Música Cerramos este exitoso año de cambios en Ciudad Belleza con el caso particular de Lisette que es una paciente de 30 años de edad que viene a mi consulta para realizarse una rinoplastía. Hola, soy Lisette, tengo 30 años, soy comerciante y me voy a realizar una rinoplastía. Música Yo decidí operarme porque no me gusta la forma de mi nariz, la parte de acá es muy ancho, no me gusta, mi jiva es muy alta y no me gusta. Música Hola doctor, buenas tardes. ¿Cómo está Lisette? ¿Qué tal? Me gusta conocer, toma asiento por favor. Muchas gracias. Cuéntame Lisette, ¿en qué te puedo ayudar? Doctor, vengo porque quiero realizar una rinoplastía. Bueno, su queja principal era que, bueno, ya no salían muy bien las fotos, tenía pérdida de su confianza. Ponte de perfil. Muy bien. Ok, el otro perfil por favor. Exacto, mírame de frente ahora, mírase arriba. Diagnosticamos que tenía una moderada jiva dorsal, no tenía mucha proyección en la punta, sus alas nasales eran gruesas, tenía una columela colgante que obviamente mostraba una insatisfacción por parte del paciente. A mí no me gusta que cuando me hago los peinados o cuando siempre me tomo fotos y a mí no me gusta a veces me amarro el cabello y me pongo de costado de perfil, no me gusta la forma de mi nariz y cómo quedan las fotos. Lo que no me gusta, feo, no me gusta esta punta que quisiera que sea levantadita y se vea linda y quiero cambiar, quiero verme bien bonita. No te preocupes, hija, mira, nosotros trabajamos la rinoplastía de forma bien natural. En las fotografías más que todo me gusta, en la parte frontal, porque la parte de tomar mi perfil no me gusta porque no me veo bien. Mostró bastante confianza con nuestro trabajo, nosotros tomamos también la decisión de realizar la rinoplastía para mejorar esa autoestima que realmente había perdido en el transcurso de todo este tiempo. Bueno, pasamos al examen, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Muy bien. Bueno, el tapico está derecho, hay buen pasaje de aire. No hay cornetos hipertróficos, cornetos tan normales. No hay ningún tipo de nariz. El doctor César Calderón me trató de una manera bien paciente, amable y me encantó la manera como él me explicó sobre mi nariz que iba a quedar linda. Solo me dijo, imagínate, imagínate la nariz como quisieras y así va a quedar. ¿Te estás programando para tu cirugía? ¿Ya? ¿Para que ya se vea? ¿Listo? Mucho gusto, Lizeth. Muy emocionada y más que todo con el que voy a hacer, que voy a estar en las manos del doctor César Calderón. Hola, Lizeth. Hola, doctor. Bueno, yo llego el día de tu cirugía. Muy bien, no te vayas a poner nervioso, es una cirugía bastante rápida, en lo absoluto y literal no te va a doler. Lo que sí va a haber una pequeña inflamación en el postoperatorio en estos cuatro días que quedan, así que tranquila. ¿Ya? Ok. Voy a hacer el marcado de planeamiento operatorio. ¿Ya estás lista para la cirugía? Sí. En unos momentos vamos a empezar, ¿ya? Así que tranquila, te vas a quedar a cargo del anestesiólogo. ¿Ya, Lizeth? ¿Listo? Gracias. Vamos. Ya la paciente está infiltrada para evitar sangrado y anestesiar el área operatorio. Ahora vamos a empezar la cirugía. El programa Ciudad Belleza lo sigo hace como tres años ya. Cuando me enteré que el doctor César Calderón también entró al programa Ciudad Belleza, decidí al 100% segura operarme con él porque de él también vi sus buenos resultados. Como habíamos quedado en el planeamiento preoperatorio, hemos reciclado parte de la jiba dorsal, hemos adelgazado la punta nasal, ¿no? De esta manera que tenemos una punta mucho más delicada y hemos metido la columna nasal, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, Lizeth, ¿qué tal? Uy, ¿cuántas semanas ya tenés de operada? Cuatro semanas. Han pasado cuatro semanas. Bueno, ahora te voy a evaluar para ver realmente cómo has quedado. Bueno, sí, pues. Al menos de su control, Lizeth, vine a mi consultorio, realmente yo la desconocí. Sí, vino con una actitud bastante positiva, con grandes cambios. No solamente en la parte nasal, sino vimos que estuvo con otro tipo de maquillaje, tomó otro tipo de comportamiento, con mejora de confianza y mejora de autoestima. Ok, mira, efectivamente, en la evaluación vemos que hemos reducido la jiba, no hay deformidades, hemos rotado la punta ligeramente, te hemos dejado una nariz natural. Ahora tenemos más o menos un resultado al 80% bastante exitoso. Así que no estamos viendo los próximos controles, ¿ya? Sí, doctor, que gracias. Bueno, definitivamente todos nosotros estuvimos bastante contentos por verla ahí, bastante feliz. Bueno, y estamos agradecidos también por la confianza que nos brindó. Me siento súper feliz, emocionada de tener este nuevo perfil, súper, súper contenta. Me encanta porque ya no tengo esa jiba que tenía y ahora me veo todo bien perfiladita y me encanta, me encanta todo eso. El doctor César Calderón, muy buena persona, me trató de lo mejor, me encantó y su personal de trabajo, todos me trataron muy bien, muy amables. Al 100% lo recomendaría al 100% lo recomendaría al doctor César Calderón porque hace unos trabajos súper buenos. Incluso me dijeron que aparento de menos edad y que me veo muy bonita y regia, he quedado muy linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!